La S Jaime Alvarado y Castilla entregó o rindió cuentas en el día de hoy. Allí fue un balance muy positivo. También dijo que habían recibido a la S Jaime Alvarado y Castilla este gobierno con un pasivo de más de 2 mil millones de pesos y que hoy, en tan solo dos años que lleva esta administración, ya la llevan en 800 millones de pesos de pasivo. La S Jaime Alvarado y Castilla realizó la rendición de cuentas del año 2021 y para la comunidad que asistió fue muy positiva. Se aumentaron las consultas y los procesos en el laboratorio. Hicimos la rendición de cuentas, presentamos nuestro informe de gestión de la vigencia de 2021. Podemos decir que fue un balance bastante positivo, no solamente de los resultados, la estadística que pudimos mostrar, sino que también los usuarios lo manifestaron. Seguimos teniendo algunas deficiencias, reconocemos eso, estamos trabajando arduamente, pero también los usuarios nos reconocen las mejoras que hemos tenido. Pues agradecerles a la comunidad por la participación, súper importante, porque ellos están interesados en que la entidad mejore. Mostramos los resultados que tuvimos en la productividad, incrementamos el número de consultas, no solo consultas médicas, sino también procesamiento de exámenes de laboratorio. Fortalecimos una farmacia, estamos fortaleciendo cada uno de los procesos, estamos estandarizando nuestros procesos, documentando que es súper importante que los profesionales nuestros tengan esa guía clara de qué es lo que deben hacer y cómo hacer la ruta de atención. Eso nos fortalece la seguridad del paciente, que es lo que nosotros buscamos, y nos mejora la calidad en la prestación del servicio. Los pasivos de la S. Jaime Alvarado y Castilla superaban los 2 mil millones de pesos, y hoy en día no superan los 800 millones de pesos. Logramos financieramente mostrar esa liquidez que ha venido teniendo la entidad, reducimos considerablemente los pasivos, pasamos, pues cuando recibí la administración, recibí la entidad con unos pasivos aproximados de 2 mil 700 millones, actualmente estamos con unos pasivos de 860 millones, que es una reducción bastante alta, y eso nos permite que al reducir las deudas y mejorar el recaudo, porque también incrementamos el recaudo considerablemente, pese al tema de la pandemia, que también ha generado cierta dificultad, eso hace que la entidad vaya alcanzando esa estabilidad financiera que es súper importante. Mientras nosotros no tengamos los recursos suficientes, no vamos a poder mejorar esa prestación y esa calidad que requiere el usuario como tal. También se presentó al equipo de trabajo de la S. Jaime Alvarado y Castilla ante la comunidad, y que ellos se encuentran comprometidos por la salud del municipio de Arauca. Decirles nada más pues que tengo un equipo de trabajo bastante comprometido, le estamos poniendo todo el corazón de verdad de sacar esta entidad adelante, y pues hoy gracias a Dios estamos mostrando el avance que tenemos. Nos falta mejorar completamente, eso lo tenemos claro, por eso presenté como los retos que tenemos para esta vigencia, pero también pues se resalta el trabajo que ha hecho el equipo de trabajo de la S. Jaime Alvarado y Castilla por sacar esta entidad adelante. La próxima semana presentaremos los tres retos que tendrá la S. Jaime Alvarado y Castilla para la vigencia del 2022. La próxima semana presentaremos los tres retos que tendrá la S. Jaime Alvarado y Castilla